¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Hay amor para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre ¿Hay amor para dónde vas? Todavía es madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Y afuera hace frío mi amor Espera un momento Hablemos mi vida ¿Pero por qué te vas? Si yo te amo, reina mía Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Y a donde quiera que vayas Te seguiré amando chiquita La herencia musical ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Hay amor para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre ¿Hay amor para dónde vas? Todavía es madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Y afuera hace frío mi amor Espera un momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas Si yo te amo, reina mía Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sin ti perderé la razón 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 Gracias.